Buenos días, hoy es día 9 de noviembre, estamos en Cádiz, son las 8 y media de la mañana y vamos a realizar una sesión conjunta con anatomía patológica, con el doctor Cristian Benavides, R3 de anatomía patológica. Yo soy Miriam Biazma, R2 de dermatología. Bueno, tenemos este caso que es un varón de 29 años que comienza con una erupción cutánea de dos meses de evolución, comenzando en la región abdominal y posteriormente evolucionando hasta las cuatro extremidades. Los últimos 15 días antes de que acude a la consulta además había presentado una uveitis, una iridociclitis bilateral, habiéndose tratada por ophthalmología. Se encontraba a febril y sin otra sintomatología en la anamnesis por aparatos. No refería a haber tenido relaciones sexuales de riesgo en los últimos 6 meses, no poseía oretritis y no tenía ninguna otra lesión en mucosas ni en genitales. Se presentaba un excelente estado general y la clínica cutánea era de estas máculas eritematosas algo parduzcas que se encontraban, que habían empezado sobre todo en la región abdominal, se habían ido extendiendo por el resto del tronco y hasta llegando a extenderse también por las cuatro extremidades. Como digo, la mucosa está respetada tanto genital como oral y no poseía ninguna lesión en palmas ni en plantas. Aquí tenemos también la eridociclitis con esa eritema conjuntival que presentaba desde hacía 15 días, habiéndose diagnosticado de una conjuntivitis en tratamiento con ello. Le habían diagnosticado, perdón, de una eridociclitis en tratamiento con ello. Este era su examen oftalmológico con una adecuada agudeza visual, hiperemia conjuntival y con alguna pequeña sinequia posterior. De ahí el diagnóstico de eridociclitis. Se le había comenzado un tratamiento con colirios ciclopérgicos y tobrades. Nosotros nos planteamos un diagnóstico diferencial entre un posible síndrome de Reiter, si bien no tenía ningún cuadro de dactilitis ni ningún cuadro de artritis ni de altralergias, un posible secundarismo liuético, aunque no contase lesiones en genitales ni relaciones sexuales de riesgo, versus también una enfermedad de estil en el adulto, aunque presentaba un buen estado general y en ningún momento se había presentado fiebre ni nada. Realizamos una biopsia cutánea, pedimos una analítica completa con serología y otomínez y una PCR con la serología. PCR y serología. Aquí tenemos la anatomía patológica. Buenos días, soy Cristian Menovides de la Fuente, residente de tercer año de anatomía patológica y voy a contar los hallazgos histopatológicos de este caso. Por nuestra parte recibimos una biopsia punch cutánea en la que a bajo aumento observamos que la epidermis mantiene una arquitectura y configuración dentro de la normalidad. En dermis destaca la presencia de una reacción granulomatosa no necrotizante, así como un infiltrado inflamatorio mononuclear. A mayor aumento, esos granulomas están constituidos por histiocitos epitelioides sin observarse necrosis central, por lo que corresponden a granulomas no necrotizantes, que se acompañan en ocasiones de células gigantes multinucleadas. Completa el cuadro histológico la presencia de un infiltrado inflamatorio de predominio linfosteocitario de distribución perivascular superficial, como tenemos aquí, intersticial y perianexial, a modo de manguito, aquí alrededor de los folículos epilosos y alrededor de las glándulas sudoríparas. Ese infiltrado inflamatorio presenta escasas células plasmáticas, que las reconocemos porque tienen el núcleo céntrico y el halo claro paranuclear correspondiente al aparato de Golgi muy desarrollado. Así como aislados eosinófilos y polimorfonucleares. Asimismo, mandamos muestras desparafinadas del bloque de parafina a microbiología molecular para realización de reacción en cadena de la polimerasa para treponema pallidum, dada la sospecha clínica, detectándose ADN del mismo. Todos estos hallazgos permiten hacer el diagnóstico histopatológico de hallazgos histopatológicos compatibles con sífilis secundaria y una nota en la que dice que los hallazgos histopatológicos, así como la detección de treponema pallidum mediante PCR de la muestra, son compatibles con el patrón granulomatoso de la sífilis secundaria. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la diferencia entre la sífilis primaria y la secundaria y de las otras dos entidades clínicas que se sospechaban, que era un síndrome de Reiter, de uretritis, artritis reactiva y conjuntivitis, y una enfermedad de still del adulto de fiebre poliartralgia, linfadenopatía y raso evanescente. En una sífilis primaria, en la lesión del chancro duro, lo que observamos es un adelgazamiento epidérmico con ulceración y acantosis en la periferia, aunque en este imagen la acantosis no se ve. Y en el suelo, en la base de la úlcera, hay un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, rico en células plasmáticas, de disposición perivascular. Y también se observan cambios vasculares del tipo de entumecimiento endotelial, como vemos en este vaso de aquí. Sin embargo, en la sífilis secundaria el patrón histológico es muy variado. En un tercio de los casos, las células plasmáticas son ausentes o están escasas, no vemos los cambios de entumecimiento endotelial y existe un infiltrado inflamatorio de predominio linfocitario en dermis superficial y profunda y de distribución prienexial, como vemos aquí en el centro de la imagen. La epidermis, los cambios que se pueden observar, abarcan desde una hiperplasia surasiforme, que lo vemos más evidente aquí en la zona de la derecha, y también puede tener acantosis y espongiosis. Así como exocitosis neutrofílica, infiltración de la epidermis por polimorfonucleares. Y también en las lesiones tardías se puede ver un patrón de reacción liquenoide, como hemos visto en esta diapositiva aquí de antes. Y recordar que las células plasmáticas pueden ser escasas. Y por supuesto no olvidar que hay un patrón, que es el patrón granulomatoso, que la literatura dice que aparece aproximadamente después de 16 semanas de la enfermedad. En este patrón, el microorganismo causal, en este patrón los granulomas son muy ricos en el microorganismo causal, que podemos detectar mediante PCR, que se considera que es el gol estándar en su determinación en una biopsia. Y ya de las otras dos entidades clínicas posibles, el síndrome de Reiter es prácticamente indistinguible de una psoriasis pustulosa, en la que vemos una hiperplasia surasiforme, con pústulas intraepidérmicas, y una hiperkeratosis y parakeratosis. Y el infiltrado dérmico tiene algunos polimorfos nucleares. En los casos más severos, más graves, de síndrome de Reiter, pues puede haber una vasculitis leucocitoclástica leve en la dermipapilar. Y la enfermedad de estilo de adulto, a diferencia de las otras entidades que hemos visto, se caracteriza por la presencia de células disqueratóticas en los estratos más altos del epidermis, bien sea de forma aislada, o sea, en células individuales, como vemos aquí, aquí vemos un par, o en forma de agregados. Y el infiltrado que hay en dermis es de disposición perivascular superficial, de predominio linfocitario, y se observan algunos neutrófilos. Y aquí unas imágenes con motivo del reciente Halloween. Bueno, ahora doy paso a la doctora Viedma. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues con esta bioseacutánea y junto con la PCR de treponema pallidum, se llegó al diagnóstico de sífilis secundaria. Esta fue su serología, donde encontrábamos positivos tanto los anticuerpos reagínicos para la sífilis, con esta titulación, como los específicos, como el antitreponema pallidum. Además, curiosamente, encontramos una IgG positiva para borrelia burdoceri sin mayor significación. Le pedimos también una serología de autoinmune, que presentó anticuerpos antinucleares positivos con un patrón granular y como un hallazgo también inespecífico. Realizamos entonces el diagnóstico de sífilis secundaria, además con esa variante histológica granulomatosa. Y realizamos un tratamiento como una sífilis secundaria con penacilina benzatina 2,4 millones, semanal durante tres semanas. Realizamos un control y una evolución del paciente, presentando mínimas lesiones en flancos a los cinco meses, y vemos cómo a nivel serológico va disminuyendo la titulación de los test reagínicos, que son los que deben desaparecer a lo largo de la progresión de la enfermedad, y con persistencia de los test de treponema específicos, como el anticuerpo antitreponema pálido. Las lesiones oculares que llegaron a desaparecer, no encontrando nuevos focos de colorectinitis y resolviéndose con la penicilina. Bueno, la sífilis granulomatosa. Aquí, sin más, he dejado un recordatorio de dónde proviene la palabra sífilis, que viene de un poema de Frank Castor en 1530, donde en honor a Ilceus, mata al venado del sagrado de Diana, la hermana gemela de Apolo. Entonces Apolo decide castigar a Ilceus con el humor de esta enfermedad. Cuando ya después del tiempo se descubre que este tipo de enfermedad es causada por el treponema pálido, le ponen el nombre de este personaje, de este poema. Así, repasando un poquito rápido la sífilis por encima, tenemos un periodo de incubación que va a ser de tres semanas, hasta que va a dar la primera clínica dermatológica, que va a ser la infección primaria o el chancro duro genital, con la infadenopatía bilateral. Por aquí entonces, aún la inmunidad es negativa, llegando a resolverse el cuadro de sífilis primaria en seis semanas y volviendo a un periodo asintomático que puede durar de tres a seis meses, hasta que vuelve a reaparecer la clínica de sífilis con la sífilis secundaria, que es ya la que conocemos como la gran imitadora. Fiebre, malestar general, altralgias, también podemos tener uveitis, etc. Es entonces cuando ya las pruebas reagénicas pueden comenzar a positivizarse, habiéndose positivizado primero las pruebas más específicas, las pruebas treponémicas. Si seguimos sin haber tratado esta enfermedad, puede tener varios brotes de sífilis secundaria y llegar a un periodo de latencia asintomática precoz, donde aún sigue siendo la sífilis contagiosa, hasta pasar el primer año de esa periodo de latencia, donde comenzamos el periodo de latencia tardío, donde ya no tenemos esa contagiosidad, y hasta un 30% de los pacientes, a lo largo de 20 o 30 años, pueden aparecer síntomas de sífilis terciaria, como la afectación ósea, la afectación cardiovascular, el goma sifilítico, o incluso una sífilis cuaternaria, que sería la neurosífilis. Vemos aquí cómo se va interpretando su serología, cuando es una sífilis muy precoz, o no tenemos sífilis, tanto las pruebas treponémicas como las reagénicas van a ser negativas. Las primeras que se van a positivizar son estas específicas, las treponémicas, y posteriormente las reagénicas. Por eso, cuando tenemos una sífilis muy precoz, puede ser pre-reagénica, encontrando solamente pruebas treponémicas positivas. Aquí es muy importante realizar una buena anamnesis, porque también puede ser el caso de un paciente en el que se haya tratado de sífilis, y sus pruebas reagénicas haberse negativizado en su evolución. Y, por último, si tenemos unas pruebas treponémicas negativas y, sin embargo, un test reagénico positivo, lo más probable es que nos encontremos ante un falso positivo. En cuanto al tratamiento, cuando nos encontramos ante una sífilis primaria o secundaria, se recomienda la penicilina G-venzatina 2,4 millones de unidades como dosis única. Si bien es verdad que en algunos otros textos también recomiendan en la sífilis secundaria una penicilina G-venzatina 2,4 millones de unidades semanal por tres semanas, que es el tratamiento que le hemos hecho a nuestro paciente. Hay algunos textos también que recomiendan, cuando tenemos una afectación ocular tipo uveitis en la sífilis, la recomiendan tratarla como si hubiera sido, como si fuese una neurosífilis, con penicilina G-acuosa, 3,4 millones de unidades, cada cuatro horas de infusión en infusión menos o en infusión continua durante diez, catorce días, asociando incluso luego un periodo de tres semanas de la penicilina G-venzatina. Eso algunos autores lo proponen y en otros lugares la literatura no. En este caso tenemos una sífilis secundaria un poco peculiar con una histología granulomatosa. Existen unos pocos casos encontrados en la literatura donde encontramos una sífilis secundaria con esta histología que vamos a ir viendo un poquito, que la describen como un caso de presentación atípico. En este caso que tenemos en el International Journal of Dermatology tenemos una clínica muy parecida a la nuestra con estas pápulas que aparecieron en tronco de extremidad empezando en tronco y luego en extremidades sin afectación palmo plantar y sin afectación en mucosas en ningún momento. Vemos que sin afectación mucosa genital como hemos dicho. Otros casos que se han encontrado, de nuevo volvemos a encontrar esta erupción papular muy parecida respetando las palmas en las plantas y sin haber afectado la mucosa genital ni la oral y se ha visto que parece que esta histología granulomatosa va a encontrarse más en aquellos casos de sífilis secundaria más avanzada debido a que estos granulomas lo más característico es encontrarse ya en fases terciarias y no en fases secundarias. Otros casos que más se han encontrado esta histología con sífilis granulomatosa en fase secundaria han tenido una afectación más nodular un poquito más distinta a nuestro caso como en este caso que vemos así más nodular con coloración violácea. De nuevo, insiste en la importancia de que se ve que esta histología granulomatosa parece encontrarse en una sífilis secundaria más avanzada imitando casi a una histología de terciaria. Tenemos aquí este artículo que recoge un poquito casos en los que encontrábamos una histología granulomatosa en sífilis secundaria y además aporta un nuevo caso de otra vez sífilis de características nodulares como la que tenemos aquí que se parece más al anterior caso que al nuestro. Tenemos aquí todas las sífilis con histología granulomatosa secundaria que se han ido publicando a lo largo de la literatura y de nuevo insiste en lo de que suele ser de aparición tardía aunque en el paciente que presentaban era una sífilis secundaria bastante precoz por lo tanto no es exclusivo encontrar esta histología en sífilis secundaria precoz. Intentaron correlacionar si la presentación popular o nodular podía predecir que la histología de la sífilis secundaria fuera granulomatosa que no parece que fuese a tener una correlación habiéndose encontrado como en nuestro caso otra presentación clínica estas características granulomatosas en la histología. Curiosamente también cuando encontraron esta histología en la sífilis secundaria la gran mayoría de los casos 16 de los 23 estudiados no presentaron los chancros sifilíticos clásicos en palmas e implantas y no habían encontrado lesiones en mucosas orales ni genitales. Este conjunto de sintomatología que no va a presentar lesiones en palmas e implantas, que no vamos a tener mucosa oral perdón, afectación de la mucosa genital, etcétera pues quieren hacer hincapié lo difícil y la gran simuladora que puede llegar a ser la sífilis encontrando casos que no van a presentar este patrón típico y que la gran importancia que tiene a la hora de realizar una biose encontrar esas células plasmáticas que nos van a poder ayudar clave incluso cuando presentan histologías distintas como en este caso una granulomatosis en una sífilis secundaria. Ya está, muchas gracias. Aplausos